Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se falta un GPS Me sale de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recolar, los tiempos de montar Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy 20 Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distaló, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, no pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al y en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi sielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería Pellaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tu close Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tus modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google map Fuck LA, tamo en Carolina Aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar No puede nap A partir Como esta pista De visar rap It's a rap Alcoholismo aliado en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi sielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!